Me uní a la campaña Te Queremos con Vida porque quién más que yo que viví la experiencia propia de una imprudencia para decirles a ustedes que a cualquiera nos puede pasar, que uno piensa que uno es inmortal y que podemos chatear en el celular y no va a pasar nada, que podemos beber y conducir y no va a pasar nada, eso es mentira, a cualquiera nos puede pasar, a mí me pasó, nosotros en un caso diferente no porque estábamos tomando ni por el celular sino porque estábamos apuradas para que no nos dejara el vuelo entonces entre todas presionábamos al conductor para que le hiciera rápido, todas tuvimos la culpa ahí entonces el señor se quedó sin frenos y nos fuimos por un abismo, para el que no lo sabe en noviembre nos fuimos por un abismo de 59 metros, por exceso de velocidad nos quedamos sin frenos y casi nos morimos